Usted va a llegar a la oficina de inmigración con su identificación y con todos los documentos relacionados a su caso. ¿Cuáles son los documentos relacionados a su caso? Actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción, los papeles de su patrocinador, la carta de garantía financiera, en fin, todos los documentos que prueben que usted califica. Una vez que usted entra, usted tiene que entregar la carta donde le dan la cita al recepcionista para que él a su vez se lo entregue al oficial de inmigración que le va a llamar y le va a hacer la entrevista. Una vez que usted entrega la carta, entonces se sienta en el salón de recepción a esperar que se abra una puerta, que salga alguien y que diga su nombre. Cuando esto sucede, usted se para y usted sigue a este oficial hasta su escritorio, hasta su oficina. Una vez que usted entra a la oficina de este oficial, el oficial primero va a asegurarse de hacerle unas preguntas previas a la entrevista. Le va a preguntar si usted entiende para qué está ahí. Usted sabe que está aquí porque ha aplicado a la residencia y estamos aquí para revisar su caso. Usted entiende que todo lo que diga es parte del récord y puede ser usado en su contra. Si usted decide no contestarme, pues no pasa nada. Usted se puede ir, pero yo puedo usar eso para tomar una decisión en su contra. Le pueden preguntar si ha tomado medicinas que le impidan contestar preguntas y otras cosas más. Son varias preguntas que el oficial le hará, donde generalmente usted tiene que contestar y el oficial, una vez le haya hecho todas las preguntas, le va a decir párese, levante la mano derecha y le va a hacer jurar que usted va a decir la verdad y nada más que la verdad. Después de eso, se va a sentar y el oficial va a empezar a revisar esa aplicación de residencia. Generalmente, el oficial de inmigración le va a hacer todas las preguntas de la aplicación de residencia. La aplicación de residencia es la forma I-485. No importa quién haya llenado esa aplicación, usted tiene que saber línea por línea lo que dice esa aplicación. El primer consejo que tengo que darle para el día de su entrevista de residencia es no ande voluntarizando información que no le han preguntado y no vaya hablando o conversando mucho. Conteste solamente lo que le preguntan. Si le queda por decir algo, estoy segura que vendrá en otra pregunta. Así que vaya al grano y conteste directo lo que le están preguntando. Durante la preguntadera, la mayoría de las preguntas se responden sí o no. Pero existirán momentos en que el oficial pueda hacerle preguntas abiertas. Preguntas como, por ejemplo, ¿alguna vez lo han arrestado? Si usted dice sí, el oficial le va a preguntar, a ver, cuénteme, ¿cuándo fue? ¿Dónde pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Es una pregunta abierta. Y ahí usted puede explicar. Si usted tiene uno de esos casos, tiene que tener el apoyo de un abogado que le explique qué es, de qué se tratan estas preguntas y qué es lo que está buscando el oficial de inmigración. Después de que las ha terminado de contestar, es cuando el oficial, que no tiene que tomar una decisión ese día, le va a decir qué es lo siguiente que va a pasar. Después de que termina la entrevista, las entrevistas generalmente demoran 30 minutos, 45 minutos. Después de que se acaba la entrevista, el oficial le puede decir, voy a recomendar su caso para que sea aprobado. O sea, el oficial no lo aprueba, él solito. El oficial tiene que recomendarle al supervisor la aprobación. Y si el supervisor está de acuerdo, entonces se aprueba su caso. O le puede decir, oiga, mire, me falta, tengo que revisar otras cosas. Es posible que si necesito más documentos, se los voy a mandar pedir por correo postal. O si no necesito nada, pues voy a tomar una decisión y le notificaré por correo. Esas respuestas o esas formas de finalizar la entrevista son comunes, son normales. No significa que su caso está mal o está bien, no significa nada.